Y queremos invitar en este momento al hermano de Fercalep Santiago Torres, co-coordinador de la mesa de diálogo Martin Luther King, para que nos guíe en la sesión de preguntas y comentarios. Muy buenas noches hermanos y hermanas, lo que queremos hacer en este momento es permitirle a dos o tres personas que vengan aquí y si quieren hacer alguna pregunta a los presentadores o sobre uno de los artículos si ya lo ha leído y está aquí el autor, si no pues entonces entre todos lo comentamos, lo que le vamos a pedir es que si va a ser una pregunta no tome más de un minuto, si va a ser un comentario no tome más de dos, de esa manera vamos a permitir que más personas participen. Así que empezamos por aquí, las personas que quieran vengan hasta aquí, si se siente más cómodo de hacerlo de dónde está, pues lo puede hacer, pero trate de hablar alto para que todo el mundo lo escuche. ¿Quién quiere comenzar? ¿Algún comentario, reacción? ¿Pregunta? Saludos a la iglesia, apetecido a la ciudad. Este es el pastor Rivera Agosto. Tengo la inquietud. Mi nombre es Rey Mundapó. Estoy escribiendo precisamente un libro sobre este tema, así que felicito a los autorarios de este libro de Descolonización. ¿A qué le atribuye, ya que usted ha tenido la ventaja de haberlo leído, que han pasado 115 años y la iglesia es más despertado hacia predicar la libertad individual y colectiva. Cuando bien clave está en la Biblia habla de ambas libertades. Y la iglesia en Puerto Rico entiendo que se ha limitado a la libertad individual y ha dejado la libertad colectiva a un lado para no enfrentarse al sistema, porque aparentemente le teme y ya esto no falta más. Muchas gracias. Quisiera que me conteste eso. Por ahí dicen, ¿qué es la pregunta? Bueno, yo creo que esto es sobre el libro, ¿verdad? Y de Descolonización, ya que es un poco traigo en el tema. A mí me parece que en términos de la religión y la religión como un elemento de búsqueda y aspiración de sentido del ser humano, de su entorno, de su realidad, pues hay un autor que se llama Fernández del Riego que tiene un libro que se llama La Ambigüedad Social de la Iglesia. Y es que a nivel de la historia tanto ha sido consumadora de injusticias como liberadora de injusticias. Eso es un tema que yo creo que podría dar para todo un foro. En el caso puertorriqueño de la Iglesia Protestante nosotros le atribuimos eso, número uno, al tipo de evangelio que le damos, al tipo de escuela o a los fundamentalismos que le damos de la predicación misionera en Puerto Rico. Y aunque se ha dado un proceso de indigenización que podemos llevarlo de los años 30, años 40, me parece que en los 60 y 70 con todo el conflicto que hubo del profetismo en las iglesias y tuvimos mártires y profetas en las iglesias nuestras. Incluso hablar de Juan Antonio Franco, hablar de Alfredo Santiago, hablar de Moisés Rosa, de Jorge Valdegué y de muchos otros líderes, de la Iglesia Santana, hablar de profetas de la iglesia que enfrentaron la estructura, que predicaron ese evangelio que usted afirma, pero también recibieron golpes, por decirlo así, o sea, crítica, y hasta fueron amenazados de alguna manera, de su respectivo ministerio. Así que es una situación dialéctica, compleja, que merece un foro, que yo creo que la mesa y conjuntamente con el Concilio de Iglesias y otras instituciones podemos analizarlos más detenidamente. Pero es complejo, seguimos por el evangelio que recibimos de esas instituciones, mezclado con obviamente la misma política partidista y sus países, porque la Iglesia es un reflejo de la sociedad en la que vive, ¿ves? Y si es un país colonizado, pues la Iglesia, lamentablemente, también suele ser espejo, un reflejo de la sociedad en la que vive. Pero eso me parece que te la van a cortar para un corropleto. Bueno, muchas gracias. Sí, por aquí tenemos... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Desde aquí, es que Ángel hizo una pregunta que me parece medular. ¿Cómo convocar? Y yo quisiera... Saludos a vosotros. Yo quisiera... ¿Qué papel juega? Es que me preocupa es esto de convocar, ¿verdad? A veces convocamos sin base, sin congregación, y cuando uno convoca sin base, pues llega nadie. ¿No? ¿Qué papel juegan los laicos en todo este movimiento? Porque siempre partimos del papel del pastorado, y si los dos pastoreos, que se dedican a los hombres, más que los merecen, ¿verdad? Y Moisés Rosario, ni se dedica, y muchos otros más. Yo no soy laico. ¿Por qué esto de la convocación no comienza trabajando con laicos? Con laicos que están preparados, que tienen mucho para dar. Nos añade laica también. Laica. Laica y laica. No sé si alguno de las... Doña Grady, usted estaba haciendo así, quiere comentar esa pregunta. Porque realmente creo que ahí donde está la verdadera acción. ¿Verdad? Nosotros ya tenemos experiencia y lo hemos vivido y hemos, pues, no hemos gozado, pero también hemos sufrido la dirección, o sea, el virgismo, ¿verdad? Y creo que la aventura, ese sueño, esa aspiración a una mayor apertura, a una transformación transformación de nuestro imaginario, ¿verdad? Tiene que partir de adentro. Tiene que... Es algo en el cual cada uno de nosotros tiene que comprometerse y tiene también que no solamente tomar una decisión sobre sí mismo, sino que tiene que trabajar con el crónico, ¿verdad? Tiene que evangelizar, tiene que ir al otro y convencerlo. Y eso, como nos dijera Anaida, paso a paso, uno a uno, ¿verdad? Y creando los espacios, en ese, para eso la mesa ha sido muy, muy efectiva, ¿verdad? Creando los espacios, pero el llamado, el llamado tiene que ser íntimo, ¿verdad? Tiene que ser íntimo, para que se convierta en una verdadera transformación. sí, tenemos un turno y ahora tiene otro porque el programa sigue porque tenemos la partida de la zona. Simplemente que a mi novencia, soy musicalista, yo creo que este libro también tenemos que sacarlo de Puerto Rico. Creo que hay que llevarlo a esa congregada puertorriqueña, esos pastores que dirigen iglesias, los doctores que empezaron a crear ese debate porque de la misma forma que se luchó por el apartado con Dependuto, que era porque esos pastores también en esas iglesias los doctores llevaron ese mensaje. Este mensaje también se tiene que llevar en los doctores para que se trata la iglesia. Sí, para decir a que le damos al record y por de la mesa también, ya estamos en conversaciones iniciales con un grupo de seminaristas y pastores y pastoras en Chicago y en Nueva York. Así que si usted tiene algún contacto en Filadelfia, Orlando, Orlando también, por favor háganos llegar la información. Vamos a verlo, Ada y comienzo con fluido. yo le digo el libro ¿cómo no hago la iglesia luterana? Yo le digo el libro pero muchos de nosotros vivimos en los 60 y los 70 donde aquí la iglesia llevaron a cabo algo de lo que Luis mencionó que fue una persecución una persecución pequeñita de lo que hizo el McCarthy en Estados Unidos. y yo me pregunto si el libro consideró eso porque esas acciones concretas hay que hay que mirarlas hay que denunciarlas daría la impresión que aquí no se ha hecho que la gente no se ha parado y ha dicho algo que tenía que decir y las consecuencias respecto a los hermanos que nos han pasado deben de ser reconocidas yo le pregunto si usted en el libro y si no está porque no se incluye no tengo no tiene razón pero es que Ángel me está desafiando a que contestaba lo que lo que lo que lo que él expresó yo creo que tanto la misma mesa como como el simposo Camarillo Ortiz Nieves están están generando una estrategia interesante de su vocatoria por ejemplo en el caso del simposo Camarillo Ortiz Nieves se convoca al pastor general del iglesia del siglo de Cristo desde el mismo momento de la planificación de las bienales ¿ves? o sea se sientan los organizadores del simposio por el propio pastor general y usted ve como el pastor general acompaña el proceso y está presente ¿verdad? en los foros etc. etc. así la fortaleza de la mesa demostrada en todos los intelectuales profesores gente que inciden en diferentes foros me parece eso un potencial tremendo que tiene que seguir desarrollándose o sea la mesa de diálogo tiene una capacidad de diálogo a nivel laical a nivel de laicos y profesionales que también hay que tener valor como un potencial para convocar y claro tampoco tenemos que pensar que los ideales que estén los líderes de las iglesias claro deben estar pero eso no debe de tener ningún proceso de discusión si desde el laicado desde las iglesias desde las mismas congregaciones se genera el proceso porque a fin de cuentas ellos se sentirán convocados en el camino porque son sus propias ovejas por decirlo así son sus propios laicos y laicas los que están expresionados sobre los temas o sea que esto tiene que ver a mi gusto por todos lados y yo creo que ya tanto la mesa como el simposio como otros foros la iglesia metodista de San Juan hizo un foro sobre el ideario de Hostos que fue muy bueno y también tuvo una muy buena asistencia y también una iniciativa concretamente la iglesia así que en ese sentido creo que vamos a comer camino gracias 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 gracias